de la ciudad de México. Y el oriente de territorio nacional, tómenlo en cuenta, salga por supuesto muy bien abrigado, fuertes rachas de viento que continúan hacia el litoral del Golfo de México y también hacia el Golfo Itzmo de Tehuantepec, rachas de viento que estarán rondando los 70 a 80 kilómetros por hora, inclusive en algunos puntos hasta 90 kilómetros por hora, especialmente al sur de Veracruz y sobre el Golfo Itzmo de Tehuantepec. Además de algunas lluvias que continúan principalmente hacia la porción sur y sureste, que precisamente es lo que vamos a ver en nuestra siguiente imagen de acumulados de lluvia que se espera para el día de hoy. Las más significativas hacia la porción sur de Veracruz, partes de Tabasco, sus límites con el estado de Chiapas y partes de Oaxaca, lluvias también en gran parte de la península de Yucatán, algunos puntos del norte de Veracruz, sus límites con San Luis Potosí, también algunas lluvias el día de hoy hacia parte del noreste, en el estado de Nuevo León y parte de Tamaulipas. Tamaulipas, una zona de inestabilidad que encuentra en estos momentos frente a Nicaragua, tiene 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos cinco días, así que estará reforzando la lluvia los próximos días hacia esta porción sureste de nuestro país. Y con esta información nos vamos a un corte comercial y regresamos con más con Yuridia Sierra. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.